¡Suscríbete! En el año de 1603, pues, ya había universidades, ¿vieron ustedes? Estaban en Europa, estaban siendo fundadas varias universidades. Espero en Dios y en los santos que todavía eso esté. Y, pues, estaban los estudiantes, ¿no? No, como ahora, que andan comiendo churros locos o tostilocos y cacahuates locos, todos locos, ¿no? A mí no me preguntaron cuando recién iban a sacar eso, ¿no? De las botanas locas. Pero yo hubiera dicho que no estaba de acuerdo. Pero ni modo. ¿Quién sabe cómo procesen ustedes esa palabra, no? Los churros locos. Tostilocos. A mí no me gusta, pero ni modo, ¿no? Preferiría yo que fuera botanas preparadas y... Tostitos. Botaneros. Y así por el estilo, pero ni modo. Pues, llegó el 14 de febrero, llegó el 14 de febrero. Y tengo que comerme un griego de Joplay. Pero me lo comeré más de rato. Qué bonito ese febrero. Ayer, fíjense ustedes, andaba yo trabajando, como siempre, y miré a una chica. No estaba tan chica, tan chica, tan chica. Ya está grande, está grande. Es como una niña grande. Y la miré de lejos y dije, ¡ay, yo a ti te conozco! Pues, se trata que un compadre mío, un compadre mío, un compadre, pues, está interesado en ella. Pero vieran ustedes por qué. Mi compadre se interesa, don Nacho, don Pancho, don... Bueno, luego se los presento. Bien, 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 como debe ser. Tenemos una historia pendiente que la vamos a contar aquí para facturas y notas. Y si ustedes siguen viendo nuestro canal, pues, ahí se darán cuenta de ello. Muchas gracias y sigan viendo nuestro canal. Y opinen, ¿eh? Cosas que no sean como la Candy White de Estados Unidos que... Que puras críticas y... Y ni siquiera... Ni siquiera tiene un boleto como tú, hombre. Ya si tú lo usaste o lo regalaste porque hubo gente que regaló su boleto. Pero... Nota, para que sepas lo que mucha gente hace con los boletos de facturas y notas. No pienses que toda la gente nos repudia, nos quiere matar. No toda... Este, no, pues... O sea, eso es para que vayas sabiendo lo que otra gente hace. Que puede no hacer lo mismo que tú. Y... Y... Y pues así, así sucede, ¿no? La Candy White. La Candy White. Pues estaba enojada, Candy White. Agreguen a la Candy White. Le han de faltar amigos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Saludos hasta los United States. La Candy White. Pobrecita muchacha. Ojalá no se la pase encerrada. Y que cuando salga no pase... No pase su vida... Viviéndola alcohólicamente. Que se modere, ¿no? Y pues bien. Pues llegó el 14 de febrero. Miré a la chica ayer... Ayer andaba yo trabajando. Y ahí pues... Andaba en la vía pública. Y de esa... Se topa a veces uno con personas... Que te salen con cada tema, ¿no? Y se te acercan y te platican. A ti no te platican. A mí me platican muchas cosas, ¿eh? Y me proponen cada cosa... Cada negocio. Y ni modo, ¿no? Como ayer. Ayer era un fulano... De mi edad, ¿no? Traía un ojo... Un ojo pintado de verde. Un chor gris. Casi a los tobillos. De largo órgano no los tenía bajados. Y... Y pues bien, ¿no? Estaba recién tatuado. Se le miraban que traía de su brazo recién tatuado. La pintura muy viva. Y me dice que... Pues que me iba la ropa para vener. Y que si le ponían de él, o que lo denuncias, o leí tal, ¿no? Díganme, digo lo siguiente. Todo en la vida... Todo en la vida... Compañeros y compañeras... Atención. Todo en la vida... Ocupa difusión. Hasta la venta de drogas. Porque si no sabes... ¿Quién vende drogas y tú eres un supermafufo? Tienes que... Estás en otra colonia o en un fraccionamiento... Y tienes que preguntar... A alguien en donde venden drogas... Y tú no produces... Y no tienes una parcela llena de marihuana. Y no tienes un laboratorio o un almacén lleno de... De sustancias enervantes... De... ¿Cómo diré? Sintética, ¿no? Que va de cocaína... La cocaína es sintética... Y el mentado AIS... El cristal... Al AIS ya le empiezan a llamar como AIS, ¿eh? Antes no le llamaban... Ni en el periódico le llamaban... Es un tema muy abierto... Porque a veces... Había personas que lo querían tener muy oculto... Sabiendo... Pero salir a la calle... Y encontrarte un montón de gente así, ¿eh? Dependiendo en donde viva... Pero en todas partes hay... Para que no se nos haga tan raro... Eso debería ser pecado, ¿eh? Que se nos haga así de raro... Cuando sabes que en realidad... Es un tema tan difundido... Y hay gente esa por donde sea... Y son personas... No son animales... Son personas... Por consiguiente... Pues el caballero... Pues... Ocupaba otro tipo de difusión... Ocupaba difusión... Y... Y pues ahí hay un plantel cerquita... ¿No? Cosas... Tipificadas... Miren... En un plantel escolar cerquita... Ponerse a vender drogas afuera de la banqueta de una primaria, ¿no? Fíjense cómo están las cosas en algunas muchas partes... Y dice... Pues es el colmo, ¿no? Para otros no es tanto el colmo... Y les funciona... Pasar esas personas... Que pasen esas personas por una escuela primaria... En donde... Pues en donde... Pues hay niños... Y... Sí, que llegó el 14 de febrero, ¿no? Hay niños... Y que pasen exhibiendo sus partes del cuerpo, ¿no? Que normalmente deben estar cubiertas... Y pues deben estar cubiertas... Pero si no están cubiertas... ¿Qué pasa, no? Tengo un especial de Halloween... Pero todavía tengo las cosas preparadas... Y... Pero por una primaria o una secundaria... Hay unos puentes peatonales... Las afueras de los planteles de algunos de Mexicali... Donde pasan cosas, ¿no? Que van desde las muchachitas que enseñan sus ropas interiores... Pueden ir si quieren a verlas... O sea, son cosas que ustedes... Como mexicalenses ya saben... Y lo que yo digo... La difusión de estas cosas... Cuando es tu... Tu prima... Tu hermana... Tu hija... Tu nieta... Las cosas tienen un matiz diferente... Cuando ya conoces a las personas... Mientras no les conoces... No, pues ahí están unas muchachas... Unas morras... Unas rainas... Unas... ¿Cómo le dicen? Unas chamacas, ¿no? Y allá están... Y... Hay gente que... Que ese tema... Es todo ese tema... Menos... Un... Un tema que hay que... Atender... Porque hay sanciones que poner de por medio... Es una diversión... Es un hobby... Y yo les digo... Porque sé... Yo les digo... Porque sé... Y la gente hace muy poco en eso... Si esconden la drogadicción de otros... Como les digo... Hay que difundir las cosas... No vas a decir... Oye, no... Pues allá cerquita de mi casa venden... Y para todos los que quieran comprar drogas... Pues vayan para allá... Para que no batallen... Hay de difusiones... A difusiones... Y publicidad... A publicidad... Chismes a chismes... Y mitotes a mitotes... Entonces... Este es el único mexicali que tenemos... Digo... Está bien... El caballero aquel de las drogas... Dijo que me iba a dar para vender... Y yo... Y no le pregunté yo... ¿Y dónde las voy a vender? ¿No? Se supone... ¿Qué cosas? En ese entendido... Pues vamos avanzando en este 14 de febrero... Les contaré una historia de... Una historia de amor... Algo que la gente sí quiera saber y atender... ¡Ay! ¡Qué rico! Y bien... Mientras... Salud... ¡Ay! Me imagino que... En un par de segundos... Me decir... ¿Qué estará tomando? ¿Llevará agua? Salud con una limonada... Muy especial... Y... Y pues las cosas están así en la ciudad... Los secuestros... Están muy de moda... Hace... Un par de varios muchos días... Salió una nota en... En... En un periódico local... Que decía... Pues decía que... Que habían secuestrado a una persona que era... De origen oriental... De allá de China... Y a los días pues lo encontraron... Allá por... El Nuevo Mexicali... Y por allá por aquella parte... Caminando... Después de eso... Encontraron a... Ah no... Una chica... De preparatoria... Que la habían intentado secuestrar... Y pues está de moda... Y pues está de moda... Está de moda el... El secuestro express... En Mexicali... Pero bueno... La gente ahorita se enfada de todo... Ya ni siquiera pasan a ver un video de facturas y notas enteros... Pero... Y pues quienes están en su oficina... Y a veces el tiempo les permite... Pues que bien no... Bienvenidos y bienvenidas... Quienes están en su casa también... En horas libres... Entonces... Pues quienes ven mis videos... Porque... Están viendo... Están viendo... Están viendo... Están viendo... Este vato que onda... Está de moda... Está de moda... Está de moda... El bullying... Están enfadando a otro... Ver como... Que cosas le molestan... Para hacerse las... Como en las escuelas... En las escuelas secundarias de aquí de Mexicali... Hay un registro... Poco más de 600 niños... Chicos... Que no pueden convivir con sus... Compañeros... Y no crean ustedes... Que... Que pena... Pobrecitos... No pueden convivir... No pueden convivir por el alto nivel de violencia que hacen... Para sus compañeros... Estos casos están documentados... Están oficialmente registrados... Por la Dirección de Seguridad Pública... El Departamento Especializado en eso es Mexicali... Que también lo tenemos... Todos... Para todos... Para el servicio de toda la comunidad... La Escuela para Padres... Los cursos para padres... Y... Explicarles cómo es que funciona... Su hijo... En el aula... En el recreo... Preguntarles... Que si... Ya sabe qué... Qué violento se pone su hijo... Cuando... El padre no lo ve... Todo el bullying... No... La clase de violencia que ejerce él con sus compañeros... De dónde la sacó... O la mamá... La madre soltera... Preguntarle... ¿Ya sabe cómo es su hija acá en la escuela? Nunca la ha visto comportarse con personas... Que no le conocen a ella... O a él... Es un dato muy curioso... Y los casos están oficialmente como digo... Por arriba de los 600 casos en toda la Ciudad de Mexicali... Y creo que esto va a crecer... Esperemos que no mucho... Precisamente... La difusión... Se hace con ese objetivo... Concientizar... Y saber qué hacer... Saber qué hacer... He escuchado mucha gente... A lo largo de mis... Varios... Añitos que tengo... Unos cuantos... Que se quejan de la policía... Se quejan de los profesores... Y son gente grande... Y... Y manifiestan su... Descontento con ellos... Para con esas personas... Y entre otras más... Pero esa es la difusión que ellos han empleado siempre... No saben que se pueden poner las quejas a lo mejor... En un control escolar... En alguna oficina... En donde se reciben las quejas... En contra de los maestros y madres... La Dirección de Seguridad Pública... También tiene un departamento... En el que vas... Si no pues... Un policía se portó grosero conmigo... Y vas... Y haces el recuerdo... Llevas el número de la unidad... Y ver qué es lo que se va a hacer allí... Qué fue lo que realmente pasó... Para todo hay una manera de hacer las cosas... Como debe hacer... No sentarse en tu casa... O salir... Y ir a la tienda de la esquina... Y ponerse a platicar con los que llegan... Ir a la lavandería... Y platicar con los que están allí... Y decir lo que se pasó... Y nunca... Cosas como debe hacer... Como debe ser... Esto... Es un desorden... Este desorden social... Que lo genera mucha gente... A veces sin saber... Repercute... En que tarde... Que temprano... Ese desorden... Te va a alcanzar a ti... Como las jovencitas... Que se mal comportan... A la salida de las aulas... Y que tú no haces nada en la vía pública... Que si alguien se portó grosero contigo... En alguna dependencia de gobierno... Y nomás te enojas y te vas... Y nunca haces nada... Y decir... No, pues quiero... Exponer una queja... Por el trato... Que hizo esta persona para conmigo... Entonces cuando no haces nada de eso... Tarde o temprano... Ese desorden... Porque es un desorden... Te va a alcanzar... Cuando te enteras que a otro le pasó... Y dices... Es otra persona... Si es un ser querido... Una persona... Una amiga tuya... No, pues que feo... Y bueno... Ya se lo merecía... Hay gente... Hay gente que lo pueden decir... Ese desorden te va a alcanzar a tu propia persona... O ya te alcanzó... Ese desorden te alcanza... La Procuraduría de Justicia de Baja California... Tiene un axioma... Que dice... Cuidar el orden... Para que el orden... Nos cuide a nosotros... Para que el orden te cuide a ti... Si tu vida... La dedicas a hacer desorden en todo este tipo de cosas... El desorden... Está a la orden del día... Para ti... Y para los demás... Entonces... Pensemos un poquito... En lo que vamos a seguir haciendo... El año va iniciando... Estamos a febrero... Día 14 de febrero... Día del amor y la amistad... De los corazones valientes... Demostremos nuestra valentía... En pos del mejor desarrollo mexicalense... Yo no le encuentro la gracia a muchas cosas... Como esas... Hice mi canal de gracias... Yo no le encuentro... Yo no le encuentro... Razón a... A muchas cosas... Puede llamar por teléfono... No pues... ¿A dónde voy entonces a ponerla aquí? ¿O qué puedo hacer? Y si... Si uno no tiene tiempo... Es algo irónico... Tienes tiempo para hacer que el desorden crezca... Pero no tienes tiempo... Para disminuir el crecimiento del desorden... El desorden nos alcanza compañeros... La mala vida... Nos alcanza... Y está a la orden del día... Va a nuestro paso... Y obviamente... Puede rebasarnos... Cada quien... Pues este video ahí... Ahí se queda... Está listo para recibir... Para recibir likes... Opiniones... Les digo... Acuérdense de la Candy White... Esa pura crítica... ¿Y sabe cómo usted desorden esa chica? Es de Estados Unidos... Ay... Lo siento... Y... Es de Estados Unidos... Y pues bien... Hay mucha diferencia ya... Como yo no he ido... Pero sé que sí es diferente... Para quienes sí han ido pues... Que no nomás es el sueldo... Si aquí ganas 100 pesos diarios... Allá ganas... Pues... Como 800 dólares... 800 pesos... 1000 pesos... 1500 pesos... Al día... Cuando aquí ganas 200 pesos... Cuando mucho... 250... O 350... Lo regular... No el sueldo de los diputados... Son diputados... Yo no... Yo no tengo problema con que ellos ganen... El dinero al que ganan... Ah... Que buena limonada... Yo no tengo... Yo no tengo... Mi querida Mónica... Amiguita... Y... Yo no tengo... Problema por ello... Es su trabajo... Ejercieron... Se postularon... Que teníamos a don Juan Molina... Y cosas... Queremos ir a desordenarle la vida y el sueldo... Salud... Porque estamos... Nuestro desorden... Así nos lo digna... No... ¿Cómo van a ganar tanto? Que tiene que ganen tanto... Si fuera tu tío... Si fuera un pariente suyo... Tuviera problemas porque ganan tanto... ¿Verdad? Que no tuviera tantos problemas... El desorden nos alcanza compañeros... Y nos puede arrebasar... Por lo tanto... Hay que hacer algo... Adecuado... Nos vemos en el siguiente video... Nos vemos en el siguiente video... ¿Verdad? 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 No tenes gato. Si... No tenes gato... No tenes gato... Esa... Muchos kilos... Ahora... Gato... Esta naranja me la regaló un señor el domingo de febrero. El señor es muy especial. De luego ya les contaré la historia. Les contaré el... Pues les contaré. Bueno... Gato, por favor, ¿quieres agradecer por nuestro canal? Aunque sea un miau, no sé. ¿No? No, pues no quiere. Pues hemos despedido el video. Mi gato y yo. Y una naranja que me regalaron. Y que bien sabe el pescado americano. Sirenas, gato. Sabrá mejor una sirena que el pescado. ¡Oh! ¡Oi! ¡Oh! 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 ¡Oh!